¿Cuántos quieren alabar la grandeza del Señor? Vamos a cantarle al Señor este canto que dice. Vamos, ayúdenme con sus palmas esta noche. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Oh Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles de oro, mar de cristal! ¡Calles de oro, mar de cristal! ¡Por esas calles voy a caminar! ¡Calles de oro, mar de cristal! 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 y ahí estaba escondido su poder y ahí estaba escondido su poder hay un poder un poder que consume mi corazón un fuego divino lo que quema y no se puede apagar, santo, santo eres, santo, santo eres, aunque está sentado en medio de querubines, santo, santo eres, santo, santo eres, aunque está sentado en medio de querubines, su gloria llena la tierra, su gloria llena mi ser, por eso canto aleluya, su gloria llena la tierra, por eso canto aleluya, al santo de Israel, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Oh, 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 oh Lo grito en altavoz en las alturas, oh Osana, en las alturas, oh Osana, oh Osana, oh Osana al Hijo de David, oh Osana, oh Osana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas mis fuerzas lo grito en altavoz en las alturas, oh Osana, en las alturas, oh Osana. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es el Señor de señores, porque él es el Señor de señores. El Rey de Reyes, sí, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes, díganlo. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes es el Señor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es el Señor de señores, porque él es el Señor de señores. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes es el Señor. El Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Rey de Reyes es el Señor. En el salmo veintidós el que le alaba se gusta el que le alaba se gusta El que le alaba se goza En el salmo 22 Y en la vida y en la alabanza Y en la vida y en la alabanza El que le alaba se goza El que le alaba se goza Si yo le alabo me gozo Si yo le alabo me gozo A su nombre Mi torre júbilo Alabado sea Cristo, aleluya Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Conoceré la verdad y la verdad os libertará Conoceré la verdad y la verdad os libertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad El Espíritu de Dios me ha dado libertad El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey Me dibujaré Como gloria y alegría me has hundido Con gloria y compadero danzaré Delante de su pueblo predimido La gloria de su nombre chantaré Con mi bandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Vistiendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel A su nombre